...comparable a la biomasa de nosotros con la anchoveta. La anchoveta para nosotros es la fuente y más importante como recurso en el mar peruano y en la Antártida es el... La región geográfica es el... No, claro, lo que pasa es que la especie clave en el mar peruano es la anchoveta y en el caso de la Antártida la especie clave es el... O sea, la anchoveta es la base y el gril es el antártida. No, tenemos sus gritos. Nosotros tenemos una especie... Sus gritos, hermanos, por decirlo así. Estos son más grandes que todos nuestros chiquititos. Son bien parecidos pero mucho más chiquititos. El Polo Norte es un océano... No, ya es mi segunda vez. El polo Norte es un océano... Si, no es que la región antártida es un océano... Y es a la inversa. Si, pero es parte de... Ya que... Ya está en la vida. Si. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. La parte de la remodelación también es el proceder... ...el subalter de la zona de mi parte donde se han hecho recorreciones con los cámaros de... ¿Qué es esta zona de aquí? La cantidad de unidad... La plaza es una zona que debe de su prueba se cambian todas las clasas. Hace 25 años ya que el Perú llegó... Todos son cosas, todos. Todos están... Y presenta dos funciones de alzán... Que forman una angustia península proyectada sobre el extremo austral del continente sudamericano. La superficie rural que ocupa el continente antártico es de 14 millones de kilómetros cuadrados. Aproximadamente 10 veces el área del Perú. Es casi tan grande como las áreas de Estados Unidos y México. Las labores de investigación que se realizarán dentro de los laboratorios, tanto en Humboldt como en la propia estación Machu Picchu, están dirigidas a las diferentes áreas como biología, ecología, oceanografía, depredadores superiores... Normalmente los científicos a veces son desordenados. Pero se entiende que es un propio caos. Ah, claro. Ya en su laboratorio son ordenados. ¿Cuál camarón de todos? ¿Cuál camarón de ministro? La característica es la situación más importante de este camino. Sí. Es una altura promedio de 2.000 metros. Por aquí es un medio. Por consiguiente, se ha calculado que el 70% de agua dulce que hay en nuestro planeta se encuentran ahí, congelada en forma de enormes capas permanentes de lleno. A dos mil metros sobre el nivel del mar, lo que lo ubica como uno de los continentes más altos del mundo en promedio sobre su ubicación al nivel de las aguas internacionales. Esta vigésima primera campaña científica del Perú a la Antártida tiene un valor simbólico, pues se conmemoran los 25 años de presencia peruana en el continente gélido. Esta expedición congrega a profesionales de la ciencia, tanto nacionales como extranjeros, y que van a desarrollar estudios científicos, geográficos, geológicos, climatológicos y biológicos, así como actividades ambientales tanto a bordo del buque como en la estación científica peruana Machu Picchu. El mandatario, durante su discurso, además de expresar su orgullo por ser parte de este momento importante, ha dicho que tenemos que valorar que nosotros vivimos en un país bendecido por tener tres, las regiones como la sierra, la costa y la Amazonía, además del dominio marítimo frente a nuestras costas, y también la presencia en la Antártida, lo cual nos hace casi ya, podríamos decir, propietarios de la mayor cantidad de microclimas que hay en el mundo. En el verano crece una vegetación llamada tundra, sin embargo, en la Antártida solo existen formas primitivas de vida vegetal, como musgos, algas y líquenes. Que tiene fines de paz, viaja a realizar una importante investigación en las aguas internacionales, sobre todo en esta época en que el calentamiento global ha trastocado el clima de muchos lugares del planeta, ha retardado el inicio del verano en algunos lugares, ha prolongado el invierno y ha generado también algunos desastres. Estos estudios van a permitir también identificar el comportamiento de las especies marítimas, de las especies que hay a lo largo de la corriente de Humboldt que precisamente llega hasta nuestras costas, y también de algunas especies que habitualmente se encuentran en la Antártida y que, según la información que hemos recogido, se han encontrado cerca a nuestras costas. En esta expedición científica también participa, con oficiales de la Dirección de Meteorología, y brindará el apoyo para el traslado de un grupo de científicos de ida y de retorno a la Antártida a bordo del avión Hércules. Recordamos que son 62 científicos que se incorporan a esta expedición, se van a incorporar a esta expedición en Punta Arenas. En total, la cantidad de expedicionarios que estarán trabajando durante estos días de expedición ya en la base Machu Picchu superan los 120 entre miembros tripulantes del buque, expedicionarios oficiales, tanto de la Marina como de la Fuerza Aérea y científicos nacionales y extranjeros. Otra de las novedades que va a presentar esta expedición tras cinco años de haber sido suspendidas por un tema de repotenciación porque el año 2007 ya estaba por cumplirse los 20 años de permanentes viajes y ya era necesaria hacer este trabajo de repotenciación del buque de investigación científica la incorporación de esta lancha hidrográfica que va a permitir hacer un trabajo especializado ya que se encuentra equipado un equipo de ecosonda multi-as que permitirá realizar un levantamiento hidrográfico en tercera dimensión a fin de determinar la distancia vertical entre el fondo de lecho marino y una parte determinada del casco de la embarcación sin duda tecnología de punta que ha sido instalada en este renovado buque de investigación científica Humboldt como ha señalado el presidente de la república este veterano buque que ya conoce la ruta y que va a lograr con éxito la tarea encomendada esta vigésimo primera expedición denominada Antar 21 parte hoy de desde el muelle marginal de la base naval de la marina y estará llegando a Punta Arenas el 24 de enero estará llegando a la base Frey en Chile el 24 de enero el sistema de tarjetónica desarrollada por la marina de guerra no solamente la oficina de navegación los oficina que ya vimos a cargo de una oficina femenina que están primera vez tenemos radares de última tecnología tridimensional como lo puede ver a usted ahí y tenemos los equipos de pesca acá tenemos la netosonda que nos permite ver si hay jardúmenes para poder hacer la la NPE no tiene su netosonda que se llaman ellos pues tenemos dos este no traducer podemos dar hasta que se termine de profundidad y el otro de poca profundidad entonces se controla acá está el mando de las máquinas principales con este joystick que usted va acá muy pequeño ahora se da adelante atrás de las máquinas y digo que va adelante con eso se controla y con todo el control acá hay un operador que viene el guard de control acá se lanza la máquina y acá controlamos toda la máquina y con este pequeño que hay maura toda esta zona también completamente hemos anunciado con todo un material que ahora es material indífugo que existe en las zonas internacionales y aparte tenemos una planta de tratamiento para nosotros que no tenemos dieta que bien está el grupo está preparado preparado y por aquí el último para ver la posición la marcación retornará a cubierta para ya iniciar la última parte de la ceremonia del zarpe del buque de investigación científica Humboldt de la la primera expedición con destino a la Antártida se realizó el año 1988 y desde entonces este buque ha realizado 20 viajes siendo el protagonista de las expediciones peruanas a la estación Machu Picchu el mandatario está culminando su recorrido por las diversas instalaciones de esta embarcación que ha sido remotorizada repotenciada y es prácticamente una nueva embarcación a la que se le ha ampliado la vida útil por 20 años más ¡Gracias!